Tras días de protestas continuas en las calles de Panamá y cierres en las principales vías del país, una situación que ha comenzado a generar focos de desabastecimiento de alimentos y combustible. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, hizo una locución. Primero celebró la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional y luego se refirió al tema que mantiene a las personas en las calles, las protestas contra el contrato minero. Cortizo dijo que entendía y se identificaba con la preocupación de las personas por el medio ambiente, pero que la firma del contrato era necesaria para que la filial de la minera en el país tuviera un marco legal para continuar con un proceso de extracción de minerales que ya estaba en marcha. También destacó que firmaba un decreto para prohibir futuras concesiones de minería metálica, nuevas y en trámitre. Sin embargo, esto no ha cambiado el panorama en las calles. La presión de las protestas continuará en Panamá, según han manifestado los distintos sectores que siguen pidiendo se derogue la ley de contrato con la minera canadiense First Quantum. En la Corte Suprema de Justicia de Panamá ya se han introducido varias demandas de inconstitucionalidad de este contrato minero bajo los mismos argumentos que lo declararon inconstitucional en el año 2017.